Hoy, Día Internacional de la Paz, nos unimos a esta celebración con un acto simbólico, la CEDO-K, en la que por primera vez convocamos a una original carrera en la que no es necesario correr, no hay que tener prisa, solo respirar, solo querer. Lo que buscamos es destacar la importancia de la investigación, este ejercicio tan simple pero fundamental para mantener la vida y los espacios de plana convivencia. Pero también nos gustó en esa frase de respirar paz, no solamente el elemento biológico, sino también lo que sugiere, sugiere que la paz es difícil, que se incluye la paz, que la paz está cerca, que se respira paz, que se anhela paz. Desde Naciones Unidas, desde todos los colegas de las Naciones Unidas que trabajamos en Colombia, queremos hacer hoy un llamamiento a todos los colombianos y colombianas para que desde su familia, sus trabajos, su cotidianidad, empiecen a sentir paz, a respirar paz, porque solo así podremos construir la cultura de paz, que tanto se necesita en Colombia y que tanto necesita el mundo. Muchas gracias.